Hola, soy Reyes, esto es Spanish for Spain y hoy aprendemos a despedirnos en español. Hola, ¿qué tal amigos de Spanish for Spain? Bienvenidos, os doy la bienvenida una vez más al canal de YouTube para aprender español y para hacerlo de manera divertida. Y si sois nuevos aquí, pues una bienvenida aún más grande para vosotros. Quiero agradecer a todos los que dejáis comentarios, hace poco Mike Painsley dejó un comentario diciendo que Spanish for Spain era el canal, el mejor canal para él, para aprender español, en su opinión, y es algo que agradezco enormemente. Mike, muchas gracias, es todo un detalle, pero bueno, cualquier comentario que hagáis es siempre bien recibido y es una alegría para mí, os lo agradezco enormemente. Ahora sí, vamos a hablar un poco, o vamos a hablar bastante, según se mire, de las despedidas, diferentes maneras de despedirse en español y diferentes matices a la hora de despedirse. Bueno, tengo tres grupos, tres maneras de... bueno, tres grupos, he hecho tres grupos, tres montones de despedidas, y vamos a empezar por la que está de color azul. Y es de color azul porque utilizamos la preposición hasta. ¿Vale? La manera más común de despedirse en español es hasta luego, probablemente. ¿Vale? Es muy común cuando vamos a comprar a un lugar, marcharnos de ese lugar y decir hasta luego. O es común cruzarse con un amigo, intercambiar algunas palabras y decir una vez que nos tenemos que marchar, hasta luego. Es muy común. ¿Vale? Pero, y hasta mañana también. Muchas veces decimos, bueno, hasta mañana, ¿no? Aún incluso no existe la condición de que nos veamos mañana. No es obligatorio vernos mañana con esa persona, pero a veces podemos decir, bueno, hasta mañana. Obviamente, si trabajamos, es una manera muy adecuada de despedirse, en el lugar de trabajo. Porque el próximo día vamos a ver a estas personas y podemos decir hasta mañana. O lugares que frecuentamos a diario. La cafetería donde vamos a tomar el café, la panadería donde vamos a comprar el pan, pues podemos despedirnos con un hasta mañana. Otra manera de despedirse con hasta es hasta pronto. Hasta pronto lo decimos quizás cuando no nos vemos muy a menudo con esa persona. De manera que es una manera de desear que en nuestro próximo encuentro no se alargue mucho en el tiempo. Hasta pronto. Hasta la próxima. Pues otra manera de despedirse. Si quedamos con alguna persona, de cuando en cuando, no con mucha frecuencia, pero tenemos algo en común, compartimos algo o hay algunas jornadas a lo largo del año en las cuales vamos a vernos con esa persona. Entonces podemos decir hasta la próxima. Es una manera de despedirse también. Y por último tenemos hasta la vista. No es tan común, pero existe. Podemos utilizarla pues de la misma manera que hasta luego, por ejemplo. ¿Vale? Está a la vista. Es otra manera de despedirse que, como digo, no es tan común como hasta luego o hasta mañana, por ejemplo. Pero existe, la podéis escuchar y la podéis utilizar sin ningún problema. Bueno. Vale, nos vamos a ir ahora a este grupo de aquí donde utilizamos el verbo ver. ¿Vale? Porque el verbo ver está muy relacionado con las despedidas, porque lo que decimos cuando utilizamos el verbo ver es que vamos a volver a encontrarnos, vamos a volver a vernos otra vez. De manera que, por ejemplo, yo puedo decir te veo luego si a esa persona a lo largo del día la voy a ver. O sea que el espacio, la duración de tiempo entre que dejo a esa persona y estoy en otro lugar, en otro espacio o con otras personas, es más corto. ¿Vale? No diría te veo luego si voy a verla mañana o la semana que viene. Por lo tanto, es una manera de despedirte, por ejemplo, de tus padres, de tu novia, de tu novio, de tu perro, si hablas con tu perro. ¿Vale? Nos vemos. Esta es muy, 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 muy común. Otra manera muy cotidiana como hasta luego, ¿eh? De despedirse. Nos vemos. Hay cierto aire de deseo, ¿eh? Nos vemos. Es como si quisiéramos vernos otra vez. Entonces decimos, bueno, nos vemos. O quizás la connotación también es de que estamos tantas veces en común, vivimos en el mismo barrio, compartimos espacio, que decimos, nos vemos. Porque probablemente esa situación se va a dar. Nos veremos o nos volveremos a ver. Otra manera de decir es, nos vemos pronto. Es decir, podemos añadir el pronto. ¿Vale? Esto quiere decir que probablemente no nos vayamos a ver enseguida el mismo día. Pero quizás dentro de dos días. Imaginad que tenéis un partido de fútbol y jugáis con unas personas en concreto. Y durante, en tres semanas, coincidís con uno de vuestros compañeros de equipo. Y entonces, el sábado tenéis un partido. Pues podríais decir, bueno, nos vemos pronto. ¿Vale? Porque esto va a suceder. Nos vamos a ver con una, con relativa frecuencia. O nos vamos a ver en un espacio de tiempo no excesivo, no muy largo. También podemos utilizar te veo pronto. ¿Vale? Te veo pronto. Lo que no diríamos es te veo. Diríamos nos vemos. Utilizamos segunda, primera persona en el plural. Sin el pronto. ¿Vale? No decimos te veo únicamente. Te veo pronto. ¿Eh? O te veo luego, como veis. Pero no utilizamos la estructura te veo para despedirnos. No decimos te veo. No. Te veo qué. Te veo pronto. Te veo luego. ¿Vale? Luego es con mucha inmediatez. Pronto. No con tanta inmediatez. Pero no dentro de un año. Ni de diez. Vale. Y aquí tenemos una particular manera de despedirnos. Porque lo que hacemos es despedirnos también sabiendo que nos vamos a ver en otro lugar. Pero lo que voy a hacer para esto y es... Y para ello abrimos una sección donde vamos a traer imágenes de películas. Películas que no tienen los derechos de propiedad y que podemos utilizar libremente. Desde España y From Spain. Os voy a poner un pequeño trozo donde vais a ver cómo, en un contexto comunicativo, cómo tiene lugar la expresión. ¿Vale? Vamos a verla. Te recompensaré espléndidamente si puedes demostrar. Esta noche, esta noche en el laboratorio se lo demostraré. Allí nos veremos. Bueno, pues ya veis. Lo que ha ocurrido es que una persona le ha dicho a otra. Allí nos veremos. Porque ahora están viéndose, están en un lugar y van a despedirse, pero van a encontrarse otra vez pronto. El mismo día o días más tarde, pero no muy lejano. Es decir, la distancia no está muy lejana en el tiempo. Hasta aquí terminamos con los veos. Y ahora vamos a utilizar otras estructuras diferentes que las he agrupado en negro. Bueno, hay diferentes estructuras. Cuídate. Bueno, es una manera de decir, además, que queremos que esa persona esté sana y salva y que se cuide, que no tenga problemas. Podemos decirlo porque una persona tiene problemas de salud, anda un poco delicada últimamente, o sencillamente es una manera de desear que esta persona esté bien físicamente. Y le decimos, bueno, cuídate, cuídate, sin que tenga ningún problema esta persona, ¿vale? Físico. O sea que se dan las dos opciones. Ahora tenemos otra de las grandes maneras o de las más comunes maneras de despedirnos en español. Y es simplemente con adiós, ¿vale? Es un poco más seco, es más corto, pero es muy común decir adiós, adiós. Como digo, es un poquito más seco. Es menos, no es que sea poco amistoso, pero no es tan amistoso como otras maneras de despedirnos. Lo cual no quiere decir que sea una manera grosera de despedirnos, ni mucho menos, ¿vale? Adiós. Y ahora vamos a ver otro fragmento porque vamos a ver cómo una persona se despide, dice adiós, y además desea suerte. Desea suerte porque, bueno, ya veremos. Vamos a ver la escena, venga. Adiós y mucha suerte. Gracias, Val. Perfecto, como veis, bueno, parece que ahí tienen que emprender, va a tener lugar algún tipo de misión importante y además de decir adiós, desea suerte. Adiós y suerte. Bueno, van a hacer algo importante, no sabemos qué es, alguna misión espacial, probablemente parece, pero no sabemos exactamente qué es. Bueno, pues una manera de despedirnos y además en un contexto comunicativo donde la otra persona va a hacer algo, pues va a hacer un examen, se va a examinar para conducir un coche o se marcha a otro país o tiene algún problema con el que lidiar de inmediato, pues le decimos adiós y suerte. Adiós y suerte. Adiós muy buenas, eh, adiós muy buenas. Esta es una manera no tan común tampoco, pero existe y la podéis oír. Hay muchas personas mayores que la utilizan. Adiós muy buenas. Buenas noches, fijaos, porque en español saludamos, buenos días, buenas tardes, pero cuando utilizamos buenas noches no saludamos, sino todo lo contrario, nos despedimos, ¿vale? Nos saludamos con un buenas noches, quizás porque la noche es el periodo del día en el cual dormimos, descansamos, estamos solos o en familia y no con amigos o con compañeros de trabajo o con gente del barrio, ¿no? Entonces, buenas noches es una manera de despedirse, si es de noche, obviamente, y estamos en la calle. Buenas noches, ¿eh? O muchas veces cuando estamos chateando o whatsappeando, pues podemos decir buenas noches. Es una manera de despedirnos, de decir, bueno, pues que tengas buenas noches. Otra manera viene del italiano, esta sería la expresión en español, pues es chao. Podemos decir chao. Es muy común ya en España, digamos que es como una expresión de despedida universal. No solo los italianos dicen chao. Pero nosotros, pues tenemos este, esta sería la grafía, el grafismo, digamos, de la palabra italiana, ¿vale? Perfecto. Hasta aquí esto y ahora vamos a ver un poquito de etimología. La etimología de despedir, ¿vale? Bueno, despedir parte de una, de un verbo latín, como la mayoría de palabras que trabajamos cuando hacemos etimología aquí en Spanish for Spain y muchísimas palabras que vienen del español, del latín, obviamente. El español no es una lengua que proviene del latín. Y el verbo es petere. Petere, una de las acepciones que quería decir en el pasado era dirigirse hacia algún lugar. Bueno, luego lo que se hace con petere es poner el prefijo ex. Ex quiere decirse, quiere decir, perdón, fuera, ¿vale? Ex petere, despedir. De manera que lo que hacemos es dirigirnos hacia afuera. En un principio, pues, lo que se hacía entonces cuando empieza a utilizarse despedir era una manera de decir, de dar permiso a otra persona para que se fuera, ¿vale? De hecho, podemos decir, bueno, despídete. Y es una manera de decirle a la otra persona que diga adiós. Esto no se suele decir con personas adultas, pero sí con los niños. Porque, bueno, deben saber las rutinas y las reglas sociales de la manera en la que socializamos los humanos. Y podemos decir, despídete. Pero también podemos decir, me despido. ¿Vale? Y es una manera de decir, bueno, pues, me dirijo hacia afuera o salgo. Me dirijo hacia afuera, obviamente, era el significado en el pasado, la evolución de despedir, por lo tanto, es esta. Ahora bien, la etimología no es una ciencia exacta, como no lo es casi el 90% de las ciencias. Entonces, hay varias explicaciones o hay varios etimólogos o expertos en la materia que tienen teorías diferentes. Hay etimologías que son muy exactas o bastante precisas y otras que no tanto. En la búsqueda que he hecho para encontrar la etimología de despedir he encontrado otra definición. Y esta utiliza parte otra vez del verbo petere en latín, que quiere decir dirigirse hacia afuera. Pero además, petere, dirigirse hacia afuera o dirigirse hacia algún lugar, de una manera, con fuerza. También, de hecho, empujar es otra de las definiciones que este etimólogo encuentra. De hecho, hay una palabra en español que todavía se utiliza que es ímpetu. ¿Vale? Y está muy relacionada con petere, que es la raíz de despedir. O una de las palabras con las que empezó a utilizarse despedir. Ímpetu quiere decir hacer algo con energía. Tiene mucho ímpetu, decimos. Es una persona enérgica, hace las cosas con mucha energía. ¿Vale? Bueno, es una palabra que viene de la raíz petere. Bueno, pues, según esta teoría, lo que quiere decir despedir, en este caso, es expulsar algo con fuerza. ¿Vale? Posteriormente, obviamente, evoluciona hasta despedirse, que es marcharse y dejar un lugar. Bueno, son teorías que no están del todo... son diferentes, pero no están del todo apartadas. De hecho, hablando sobre esta última teoría, pues, despedir también quiere decir echar a alguien del trabajo. ¿Vale? Es decir, si yo le digo a alguien del trabajo, estás despedido, quiero decir que ya no puede trabajar allí en ese trabajo más. Obviamente, debo ser su superior, o la persona a cargo de este otro empleado. Pero, bueno, como veis, pues, tiene relación esta acepción de despedir con la acepción que explica esta etimología de despedir. Bueno, pues, ahora sí, eso es todo. Si os gusta el vídeo, le dais ahí like, lo compartís, os suscribís, obviamente, al canal. Y, además, si queréis aprender más español con Spanish from Spain, estamos en YouTube, pero también estamos en Facebook como Spanish from Spain, y también estamos en Instagram como Spanish from Spain. Así que, os animo, tenéis contenido diferente, a que nos sigáis ahí. Ahora sí, me despido de vosotros. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! Ahora sí, te doy aplausos. ¡Habrá los gritos, bien opinados, solamente os podemos decir gracias por ser así!